¡Suscríbete al canal! 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 ¡No soporto que me venza ese capullo! Si tan alterado estás, ya lo ha hecho. Menuda estatua. Esa será la estatua de la que hablaba Durlin. El martillo andará cerca. El martillo y el martillo. 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 Mi hijo, sospecho que fue en busca de la segunda mitad del tesoro. Buscadla y decidme qué ha sido de él. Si requerís una recompensa, podéis quedaros con el tesoro. Ya no significa nada para mí. Los restos son antiguos. Seguro que su hijo murió. No nos cuesta mucho asegurarnos. ¿En serio? ¿En serio? No nos cuesta. No nos cuesta. Toda. ¿En serio? ¡Lasera delntano! ¡Gratos! ¡Vamos a ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Gratos! ¡Vamos! 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 ¡Pauca! 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 ¡Me nebilo más! ¡Pauca! ¡Gracias! 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 ¡Hay que callar a esa cosa! ¡Una sobra! ¡Ataca desde arriba! ¡Cuidado a la derecha! ¡La Noken está curando a sus amigos! ¡Gracias! ¡Como! ¡Gracias! Entre las criaturas y todos los restos, nadie podría haber salido vivo de aquí. ¡Una sombra huele hacia ti! ¡Una sombra huele hacia ti! ¡Una sombra huele! ¡Una sombra huele hacia ti! ¡Una sombra huele hacia ti! Tratos, ¿estás bien? ¡Planco derecho! ¡Planco derecho! ¡Venga, arriba, Kratos! ¡Planco derecho! ¡Planco derecho! ¡Planco derecho! ¡Planco derecho! ¡Planco derecho! ¡Planco derecho! Hermano, sobre los oráculos de tus tierras, ¿dirías que manipularon los acontecimientos? ¿Tenían un plan? No dudo de que pensarán primero en sus intereses, pero en mi experiencia es muy posible que los engañaran sus propias profecías. ¿Podrías contar una experiencia específica, hermano? Una vez pregunté al oráculo por un medio de romper mi sumisión a Ares. Una sacerdotisa tuvo visiones en las que el Olimpo estaba en ruinas por obra del dios de la guerra. Por tanto, me ayudó con el fin de socavar a Ares y proteger su propio reino. Lo que no previó es que yo mataría a Ares y tomaría su cargo. Al final, yo hice realidad su visión sobre la destrucción. Así que el oráculo trajo sobre sí el mismo futuro que intentaba evitar. A ese respecto, estamos en buena compañía. Agua colonizado, Inhali. Agua. Agua parte. ¡Suscríbete! ¿Buscas a Durlin? Creo que dijo que estaría en la taberna si lo necesitábamos. ¡Suscríbete! ¿A Odín referirse a la maldición que me impedía defenderme? Ah, supongo que ahí fue donde lo oí. ¿Te gustaría saber cómo funcionaba realmente esa maldición? ¿Lo que me hizo? ¿Lo que me costó romperla por fin? Ah, ya no estoy tan seguro. Así es. Supongo que Sigrun te ayudó a encontrar tus alas de Valkiria. ¿Estaban escondidas donde yo suponía? No, pero sí, lo hizo. Me decía todo el tiempo que tenía que dejar de lado mi entidad. Pero me ayudó igualmente. He acabado con una patrulla de Inferior. La zona estará despejada. No sé el resto del pueblo. Bueno, una ocupación es tan útil como un toque de queda para controlar el paso. ¡Ah! No sé el resto del pueblo. Ah, tú. Espero que hayas venido a arreglar el lío que causó esa otra cabeza que tienes. Lo hemos conseguido. No espiará mis pecados, pero... Con suerte las cosas irán a mejor. Partamos, hermano. Tu martillo. Gracias. Quizá no sirva de mucho con los matones de Odín merodeando por la ciudad. Pero la gente verá esto y sabrá que no nos hemos rendido del todo. Aún no. Vaya, no esperaba volver a ver esto. No. 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 Zo. No. 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 Dorlin. Kratos. Siento lo de antes. Lo que he dicho de tu mujer. No. No, deja que me disculpe. Cuando uno siente en la espalda la lanza del Padre Supremo, quiere hacer lo correcto. Tu silencio sobre el asunto es suficiente. Si tú lo dices. ¿Qué es? Hablabas de resistencia y lo que haces es ver. Tengo planes de los que no sabes nada. Están en marcha mientras hablamos. Mientras, no pienso dejar que las partes de mi alma floten sobrias hasta Alphine. Cuando los Aesir me pasen por encima, prefiero estar cocipísimo y no enterarme. ¿Me estás mirando? Cuesta no mirarte, tío duro. Si los enanos tuvieran tu fuerza, Odín no se habría cebado tanto con este sitio. Mi fuerza poco tiene que ver con mi cuerpo. Claro. Dorlin, ¿lo del aire fresco que nos entra por las narices es cosa tuya? Hemos cerrado los equipos de minería. Ya veo. Fijamos que lo has hecho según el manual de regulaciones de seguridad en 97 partes escrito exclusivamente para el manejo, mantenimiento y desactivación de la maquinaria minera. Haz lo que quieras. Gracias de todas formas. ¿Por qué? Significa mucho. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Menos mal que tengo experiencia con esto. Ratatosco, siento curiosidad. Dijiste que el árbol tenía planes para ti. ¿Qué haces aquí exactamente? ¿Qué es lo que no hago, mi querido busto parlante? Vigilo y mantengo la estabilidad de los reinos. Me aseguro de que todo vaya bien y, por supuesto, cuido del árbol del mundo. Te escucho y me encargo de cubrir sus necesidades. ¿Hablas con el árbol? El árbol no habla en ningún idioma, pero sus intenciones se perciben con claridad. Sí, soy consciente de que suena disparate a falta de una palabra mejor, pero es así. ¿Está diciendo algo ahora mismo? ¡Sí! ¡Que dejes de preguntar bobadas! ¿Y tus modales, amargada? Pero sí, está diciendo algo así. En fin, cuidaos mucho. Ya... ya estoy aquí, Maese Kratos. No me habré explicado bien, pero esto es para llamarme y que venga, no para cuando estoy... aquí. Parece que te gusta escuchar las campanillas. Y lo entiendo, es que suenan muy bien. Maese Kratos, debo decir que esto no es propio de ti. Pero si tanto te gusta el sonido de las campanillas, dejaré que te des el gusto. ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Buen lanzamiento! ¡Ah! ¡El sonido de las campanillas no es grato a esta distancia! ¿Podrías dejarlo? Bueno, aquí me tienes. ¿Y bien? Ya veo, pretendes que me dé algún arrebato emocional, ¿no es así? Lo lamento, pero no es fácil conseguir que me deje llevar mi buen amigo. ¡Vale ya con la dichosa campanilla! ¡Uy, santo cielo! Lo siento, no sé de dónde ha salido eso. ¡Ya con la dichosa campanilla! ¡S Gracias por ver el video.